Música 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 Hola amigos, estamos aquí con un nuevo video Para el canal, esta vez de Mirror Liars Es un juego Todo pixeleado y creo que es de terror Un poquito de terror No mas tantito Y vamos a empezar Bueno, al parecer estamos En una especie de cuarto Lo que voy a hacer es moverme lentamente Como siempre lo hago Vamos a checar esto Ok, Mirror Destin High No, no Qué pedo Vamos a escribir High Comando inválido Jugador de clan Válido comando Caca con veneno Veneno Mierda Mierda Vamos a ver unas notitas ahí Todos pixeleados Ok Simplamos aquí Frap Vemos baldes Y un recoger Tomas tantito Ok, tenemos algo para peces Y no hay peces adentro Ok, tenemos algo para peces Y no hay peces adentro Ok, nos salimos Vamos Vemos un cuadro Vamos a checar aquí No hay nada de los lados Vemos algo azul ahí Y qué es Son zapatos Son zapatos Y no No sé, yo no tengo zapatos Ok Vamos a acercarnos Y es una mujer Hola mujer ¿Cómo está? Al parecer está Con grandes extremidades Y dice Al conectarse Bueno, connection Between this world And the one you are living in No, mal tantito Tengo una idea de qué dice O sea que mejor me alejo de ahí Porque el mano señal Ok Los pasillos Nunca son buenos Así que vamos a entrar aquí Que como que no hay mucho que hacer aquí No puedo agarrar un arma o algo Ok Es que hay muchas puertas para este hotel esto No se puede ver porque Los juegos están todos pixelados Los juegos están todos pixelados Ok, yo me alejo de aquí Y ahora te mierda Ay mierda Yo lo cerré Yo lo cerré Hola Ok Veamos un espejo Que no nos dice nada Así que vamos a continuar todo derecho Ok, este es el baño Me veo No me veo Quiero ver qué guapo estoy Ok, abrimos acá Y no vamos a ir por acá Y no vamos a ir por acá Bueno, no hay nada Nos vamos por aquí Bueno, otro espejo Mierda wey que no... Ok No No, no 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 No, no 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 no, no no, no 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 empiecen estupido requetón por favor ya eso fue en el video anterior ya no tienen que alejarme no tienen que no tienen no tienen no tienen que porque es molestar en este video por favor que far estoy el whatsapp llegó eh papa 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 yo me regreso a mi cuarto negro ya no funciona papa papa no se mueva papa vení vení con ayuda papa cerró la puerta o no lo cierro si lo cierro da miedo ok papa papa vení he encontrado la biblia papa mucha biblia mucha biblia papa ok creo que lo necesito buscar una llave papa donde esta la papa papa busca la llave papa ok sigues colgado seguis papa busco busco una llave donde esta no me puede decir papa papa me puede decir donde esta la llave ay wey me siento como en el conjuro en el conjuro papa he encontrado la llave papa que fue eso sino que es lo que suena me ha sido tu papa verdad si quien esta mierda no que paso que es eso no 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 hazte para alla papá hazte para alla eres una mala persona te saco la vuelta papa no te vayas te enfrente perro no puedes abrir puertas o si o que no o si no se la verdad y me acabo de bañar por eso el pelo se me pone asi escucho los pasos escucha la puerta es que esta afuera papa ayuda papa tengo la biblia aqui por eso no entra porque es de dios este cuartito ven pa casa es que no quiero salir la neta pero yo soy hombre y es un estupido juego nada mas a ver papa no papá ok vamo hay este killer hay en la pintura y me da mala espina Cerraremos esta puerta Y nos esconderemos Uy No, ya me tapo, ya me tapo Mierda, wey, ¿qué pasó? Hola, amigos, ya se guarda que estamos aquí con un nuevo video para el canal Y esta vez de... Mierda, wey, ¿por qué? No, wey, no, wey, ya, wey, ya Es todo, wey, es todo No, no, no puedo yo, no puedo, no puedo hacer eso No puedo hacer este video, wey, la neta No, no entiendo, no, la neta No, no entiendo, no entiendo este, wey No entiendo este juego Nomás lo quería calar Pero es un demo, así que esto iba a pasar No, no, no entiendo, no entiendo No, wey, no, no, wey Y no, wey, no puedo, wey No puedo hacerlo, wey Bueno, espero que te haya gustado este video Ya sé que Joaquín se conquistó el corazón Y es un poquito grosero Pero que más da, así es él Y cobró vida Y pues en el próximo video Haré con Pancho Telcel otro video Y no con Joaquín Ustedes díganlo en los comentarios Si lo quieren con Pancho o con Joaquín Yo no decidiré nada Ustedes lo deciden Hay que aprovechar, hay que llegar a los 400 suscriptores Para hacer un especial Pronto estaré al especial 300 suscriptores Madre mía, wey, madre mía Bueno chicos, espero que les haya gustado We were Liars Y pues, a mí no me gustó Porque yo sé que lo juega Y pues, ya saben como soy Y pues, nos vemos hasta la próxima Yo fui Waratiklen y Y Joaquín y Pancho Telcel que están atrás de la cámara No me vean así por favor Voltense por un lado ¡Voltense! Ahí está, ahí está Y nos vemos Hasta la próxima Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!